A LA HORA DE SIEMPRE, GRACIAS. A LA HORA DE SIEMPRE, GRACIAS. A LA HORA DE SIEMPRE, GRACIAS. CIENTOS SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE ITO, JAPÓN, PARA PARTICIPAR EN UNA GUERRA DE ALMUHADAS, COMO SI ESTUVIERAN DURMIENDO Y DE PRONTO SE PONÍAN DE PIE A DARSE ALMUHADASOS. GANÓ EL EQUIPO, PRIMERO QUE DERRIBÓ AL CAPITÁN CONTRARIO Y TERMINARON FELIZES Y SOBRE TODO MUY DESPIERTOS. PORQUE NUNCA LE HE LLEVADO DOCTORES A UNA MUJER.